Mi cabeza se me cae, no me puedo ver los pies. En un círculo cerrado, mi cerebro se me fue. Y si vuelvo a mi pasado, terminaré en un terraplén. Este espacio en Bar de Blues Radio cuenta 4, 5 o quizás 6 años. Cuando empezó, el cronista de la sección no tenía claro hacia dónde ir. Escribía textos más adornados de lo necesario y los grababa a altas horas. Los grababa con alguna bebida encima u otro elemento psicotrópico. Después enviaba los archivos. No sintonizaba la emisión para evitar la decepción o la conformidad. Cosa mala para cualquier artista que se presume activo. Con los años, el estudio evolucionó. Hoy en la mesa hay más electrodomésticos. Por ejemplo, una TV grande. La compró mi mujer. Cuando digo mi mujer, o mi novia, o mi concubina, o mi prenda. Sé que no es un objeto. Fuimos 7 días a la sierra. Cambiamos el aire y el año. La altura me pegó. Primero pegó el calor. Después el viaje, las subidas y bajadas. Me pegaron 5 o 6 horas de sol en el río. Me pegó un pollo. Me pegó un vino. Me pegó el almuerzo. Pegaron unas pastas. Pegó el ventilador. Pegó el sexo. Pegó la tarde. Pegó la puesta. Pegaron las rabas, el humo, la cerveza. La noche, las luces, los negocios, las vidrieras, la peatonal. Fue, fue nocaut, progresivo o progresista. Al borde de caer, prorumpí. Me siento mal. Mi novia me orientó hacia el sillón de un bar. Pidió cerveza y agua. No pude tomar nada. Quiero ver a mis perros, murmuré. Y perdí la conciencia. Me auxiliaron, me auxiliaron. Sentí las sacudidas, las patas para arriba. Al terminar la cuenta, recuperé el sentido. Brazos y piernas dormidos. La sangre fluyó sin apuro. Se fue la palidez. Nos llevamos la cerveza, dije. Ella subió a la ambulancia en el asiento de adelante. Yo fui atrás, en la nave espacial. Sonaba una sirena en el vacío exterior. Preguntó el doctor. ¿Estás preocupado o estresado por algo? Me preocupa el país, contesté. Punto. Y aparte. Uno de los temas tratados en esta sección, temas repetidos porque siempre escribo sobre lo mismo, es cuando el artista se seca. Y no estoy hablando solo de los bolsillos. Me refiero al artista que queda desconcertado como knockout, atropellado por la realidad, volteado por esa gente que asume dar palazos en la manifestación. Palos en su ciudad, en sus escenarios, en sus playas o en la mesa de domingo. Ay, sopesan con buen juicio el bien de pegar a quién o el porqué de que a tales los echen a patadas. Juzgan que algo habrán hecho quienes no marchan rectos. Aman a sus seres queridos y les concierne tanto que pondrían al resto del mundo en llamas. Knockout de tipos atentos que moverán a todos por un bien mayor, pero no serán capaces de entender o tolerar a nadie. Nadie. Knockout por la última moneda. Pegan y dan un paso atrás. Aguantan la reacción y esperan rematar con el próximo golpe. Viven una realidad donde la variable de ajuste son los salarios. Crece la economía, pero no los trabajos. Por el carril que corren va tocando bocina. Copa, copa en el puente como corporación. Reúnen burguesía, burguesía consumista y privatista. La soberanía mental la cotizan en cero. Rifan los aceites, los petróleos, el agua, las arenas, los oxígenos. Aglomeran los medios a como despedido. Para formar sentido hay que poner dinero. Mantienen su espacio, sus audiencias. El resto se pelean, se tocan guardabarros. El narcisismo de las mínimas diferencias. Buenas noches, verde blues. Esto ha sido todo por hoy. ¡Gracias!